¡Gracias de Dios en esta tarde! ¡Cuántos han venido buscando a las malas primeras de nuestra familia! ¡Oh, Madre santo, que en este lugar! ¡Des fin divino, desciende en esta paz! ¡Oh, estamos preparados para recibir nuestra familia! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Hemos venido a este lugar, reunidos en su nombre, para adorarle! ¡Hemos venido a este lugar, reunidos en su nombre, para adorar! ¡Hemos venido a este lugar, reunidos en su nombre, para adorarle! ¡Aleluya, adoramos! ¡Adorálame, Cristo es el Señor! Tú eres olvídate de ti Concéntrate en él Te adoraré Tú eres olvídate de ti Concéntrate en él Te adoraré Tú eres olvídate de ti Concéntrate en él Te adoraré Te adoraré Tú eres olvídate de ti Concéntrate en él Te adoraré Te adoraré Pues olvídate de ti Concéntrate en él Te adoraré 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 Adoraré, adoraré, Cristo es el Señor. 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 Adoraré, pues olvídate de ti, concéntrate en Él y adoraré. Adoraré, pues olvídate de ti, concéntrate en Él y adoraré. Adoraré, pues olvídate de ti, concéntrate en Él y adoraré. Adoraré, adoraré, Cristo es el Señor. 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 Adoraré, Cristo es el Señor.